Él me mintió Era solo un juego cruel de su vanidad Con el corazón destrozado y el rostro mojado Soy tan desdichada que quisiera morirme Mentiras, todo era mentira, palabras al viento Tan solo un capricho que el niño tenía Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba nunca mi amor Él dejó que lo llorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más Era solo un juego cruel de su vanidad De todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que tú amabas Mentiras, todo era mentira Los besos, las razas Las falsas caricias que me estremecían Señor, tú que estás en los cielos Y que eres tan bueno Que no quede nada en mi piel de sus dedos Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Me dijo que me amaba Mi corazón destrozó De engaños me alimentó Él me mintió Él dejó que lo adorara y nada más Mentiras, todo era mentira Jamás con la verdad me trató Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió Me dijo que me amaba Solo promesas dejaba Él me mintió Él me mintió Y nada más Y nada más Él me mintió Me dijo que me amaba No era verdad No era verdad Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah